¡La Tremenda Corte! Audiencia pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Óigame, señor juez. ¿Sabes que estamos invitados a una fiestecita en casa de Tania Henry? No me digas. El domingo es su cumpleaños. Vamos a ir a la fiesta. Vamos a ir, vamos a ir. Invíteme, vamos a ver si llamamos también a Francisco Alvarado. Francisco Alvarado y a Julia Torre, a René. También. ¿A usted le gusta la cadena encima? No, me gusta la girasol. ¿Y cómo está usted de salud? Bueno, estoy barín. No me digas. Sí, me siento venga. Oiga, qué me alegro. Estoy en el dureje porque no me siento ni un dolorcito en el coco, ni en el corrioco, ni en ningún lado. Pues qué chévere está eso. ¿Cómo dijo? ¿Qué chévere? Diez pesos de multa. ¿Eh, pero por qué, señor juez? ¿Qué palabra tan vulgar es esa de chévere? Eh, pero si usted dijo una serie de palabras más vulgares todavía. ¿Eh? Usted dijo barín, vangán, dureje. Diez pesos más de multa por repetirlo. Caballero, Dios mío. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Ay. Lo que tenemos hoy es un transeúnte arrollado, señor juez. ¿Cómo? Un transeúnte arrollado. Muy bien, llame entonces a lo complicado en ese transeunticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Bien, bien! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí hoy. Nada, señor juez. Que el bárbaro de Tres Patines arrolló al pobre de Rudecindo. Yo no enrolle nada, señora. Usted está equivocada. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? Silencio. Silencio. Va a venir a hablar. Es que... Oígame, oígame. Dígame. ¿Cómo no lo va a arrollar usted, hombre? Si le pasó por arriba del pie primero para allá. Y luego dio marcha a tres y le volvió a pasar por arriba hasta acá. ¿Qué me ocurre? Y Pinelli es testigo. Es más Pinelli que estaba para acá, lo vi yo ahí. Ah, sí, ¿no? Bueno, pues yo no tuve la culpa, chico. No tuve la culpa yo, chico. Silencio, silencio. Cállese la boca. ¿Tu vecindo? Sí, ya me he licenciado. ¿Usted es el transeúnte arrollado? No, no es transeúnte nada, doctor. Yo soy Gavier, un natural de Palma de Conchada, municipio de Orense. Transeúnte que camina por la calle, señor le pregunto. Ah, sí. Ajá. ¿Es cierto que Tres Patines lo arrolló usted? Sí, señor, me arrolló con nocturnidad y alevosía. Ajá. Ajá, ¿de qué? Cállese la boca. Ah, no, ajá, ¿por qué tú no dices nada? Ya, eso es mentira. Yo no lo enrollé. Ni con maternidad, ni con trocina. No, nocturnidad y alevosía. Ah, bueno, eso sí. Todo fue por culpa de él mismo, chico. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el trato, Tres Patines? ¿Eh? No, la guagua, chico. ¿Qué guagua? Ah, ¿tú no sabes que yo estoy de chofer de un órnibus colegial? No me constata. Sí, sí, sí. De un órnibus colegial. Sí, estoy yo, pero acabando. Sí. Porque esa guagua corre, que no hay máquina que la coja. Y usted corre la guagua, ¿verdad? Bueno, ahí veces que yo mismo me he insultado, la verdad. Mira, el otro día me puse yo del Capitolio a Santos Suárez, en dos minutos y medio. ¡Qué barbaridad! ¿Y repartió los niños allí? No, ¿qué niños? Los de la guagua. No, no, sí, casi todos se tiraron por la ventanilla. ¡Qué horror! Ah, 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 iba a tirar... Esta vez, oye, voy a dejar el trabajo este, porque... No sé, chico, yo soy muy... Muy así, de alguna manera seria, y en el colegio resulta que son muy insigentes la gente. ¿Ah? Sí. El otro día me formaron una bronca total porque fui a la playa con la guagua. ¿Ah, usted fue a la playa con la guagua del colegio? Sí, invité a toda la gente del barrio a que fueran a la playa de Guaynabo. ¿De qué? De Guaynabo. Guaynabo. Sí. Guagua. Sí, guagua. No, no, guagua, guanabo, no guaynabo, colegio. Ahora, oye, me invité la gente a Pecho por cabeza, ¿no? Ah, claro. La invitación de a Coco por cabeza. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. De ese pedido, sí. Y entonces me llevé la guagua del colegio. ¿Y los niños en qué fueron de las clases? Los niños fueron en patines, por carriolas y por bicicletas. Sí, pero yo no me explico cómo no lo han votado ya. Bueno, el otro día el director del colegio sí se puso un poco bravo conmigo. ¿Por qué? Porque se enteró que yo hubiera echado una competencia con una ambulancia. Espere, espere. A ver qué corría más. ¿Usted echó una competencia con una ambulancia? ¿Manejando usted la guagua del colegio? Sí, ajá, qué espectáculo aquel. Ajá, lo que te pediste tú. Segúrate tú que cogimos los cuatro caminos a 140. Y cuando enderezamos, allí por la calle Montereo, frente a la cuba de la calle Pila, que está en la calle Ancha, que yo me metí por todo eso por la parte de la izquierda, por eso, aquello fue espantoso, chico. Porque regaciando con una ambulancia, ¿eh? Sí, porque cuando... Espérate, no, no, ah, chico, borra eso. 20 pesos de multa para que no sea tan irresponsable correr así con la guagua de un colegio. Chico, es que hay veces que hay que correr porque el banco cierra la tira, chico. ¿Qué tira? La bolita, chico. Pero si yo no entiendo lo que usted dice. Es que yo recojo para la bolita, ¿tú comprendes? Cada vez que yo dejo un niño en la casa, ya la madre me mueve un numerito y así voy. Sí, pa' de la tira. Hay que buscar el tanto de aquí y de allí. ¿Qué enseñanza para esos niños? Ah, es un asesino, doctor. Yo usted lo encerraba y lo tenía a la sombra a largo tiempo. Vamos, 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 para que se muera usted de pena. ¿Quién, quién, quién? Arranque, usted me importa a mí un peito. Usted es propiciado por la negligencia de este individuo que al timón de una guagua no sabe respetar. ¡Ah, sí, la haría! Pues sucede, ¿cómo me dijo usted? Ajá. Sucede que yo estaba atravesando la calle de Galeano. Pues me dirigí al establecimiento... Un momento, un momento, un momento. ¿Usted tiene algún establecimiento? Bueno, sí. Acabo de inaugurar una venta ambulante de perfumes y anillos baratos. ¿Venta ambulante? ¿Cómo dice que se dirigió a su establecimiento? Porque yo todo lo de la venta lo tengo en una caja en la esquina de Galeano de San Gusey. Ajá. Hoy estoy en esta esquina, mañana en la otra y así sucesivamente. ¿Y qué es cuál o qué pasó? Pues nada, mi querido doctor. Yo fui a cruzar la calle cuando de repente se presentó en la calle el imbécil de tres patinas con una guagua, doctor. Doctor, pero oiga, grandísimo. Bueno, ¿y qué hizo usted? 308, señor. 308. Grandísimo. La alegría que se le estuviera, pero nada, doctor. En fin, al ver que me iba para arriba a cogerme el pie derecho. Menos mal que actué rápidamente y metí al izquierdo, que si dejo el derecho me desgracia. Un momento, un momento. ¿Y cuál le iba a coger el pie derecho con la goma? Sí, pero yo actué enseguida y puse el izquierdo en verde el derecho. Así fue como lo salvé. Compadre, eso es una brutalidad. Lo que tenía que haber hecho es sacar el pie que tenía debajo de la goma, los dos pies. No, no, no. Yo lo que pasa es que... Ay, de verdad, caramba. Ahora me doy cuenta, me doy cuenta. Me imprimé, me imprimé. La verdad es que usted iba cruzando la calle y tres patinas lo arrolló. De una manera cruel, doctor. Me fasta, me fasta. Me tiró el carro encima. No es cierto. Silencio. Bendito sea Dios, pero no me va a dejar defenderme a mí ahora. ¿Dale, llegará su turno? Ana Nina, usted es testigo del accidente. Sí, señor, que yo lo vi todo con estos ojos que se va a comer la tierra. Vamos, 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 que la tierra no tiene tan mal gusto. ¿Qué es usted que dice? ¡Basta! ¡Vamos! ¿Usted vio el accidente, señor? Bueno, sí, yo estaba engadeado y San Rafael, la misma esquinita del pecado. Y entonces lo vi todo. ¿Usted estuvo en la esquina de la alianza, Rafael? Sí. Entonces, mientras usted estuvo allí, no fue la esquina del pecado, sino la esquina del pescado. Señor, pues... No respeto... Silencio, trajito. Silencio. ¿Qué dice que le hizo gracia? No, nada. Tengo cosas que oye, me dice que... ¡Gracioso, no! Me salen así. Me salen así. Me salen así. Me diré que tiene gracia usted. ¿Qué dio usted, Ana Nina allí? Bueno, pues que Rudel Cindy va cruzando la calle cuando tres patines. Le salió al encuentro con la guagua y le pasó por encima del pie. Y no contento con eso. Dio marcha atrás y volvió a pasarle por arriba otra vez. Señor... Oiga, doctor. Yo le suplico en nombre de la generación de usted de... de Cuyahuategui. Que se le meta 100 años, doctor. Cadena perpetua. Cálmese, 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 cálmese. ¿Eh? ¿Se le suplico? Sí, cálmese, cálmese. ¿Qué, qué, 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 qué escándalo es ese? ¡Cállese usted la boca! Eh, ¿cómo que me calles? Yo soy... ¿Qué soy yo aquí, chico? ¿El acusado? ¿Cómo? Ah, sí, vean, me voy a olvidar. Mira qué guarida. Bueno, tres patines. Vamos a hablar usted y yo un ratito. Explíqueme. Sí, explíqueme. ¿Puede coger un año cárcel, oye? Sí. Explíqueme, ¿cómo fue el accidente? Bueno, pues nada, chico. Resulta que yo venía... ¿Qué es un momentico? Yo venía... ¡No, ya! ...de la guagua. Esto se hace el tránsito. ¿Qué pasa? Tráteme con respecto. Eso de chico su primo, hombre. Yo te dije chico... Sí, señor, me dijo chico. ¿Y no te gusta la palabra? No, no es que no me guste, es que no debe decírmelo. Yo soy el señor juez. ¿Qué es? ¿Qué es el peso de la multa? Continúe. Bueno, pues... ¿Cómo fue el accidente? ¿El accidente? ¿Usted está oyendo? Sí, señor. Bueno, tú verás... ¡No, qué es eso de tú! No, estoy hablando con el secretario. Ah, bueno. No, pero es que al secretario usted no tiene que hablarle. Me habla a mí ahora. Bueno, yo venía con la guagua. Sí. Por la calle. Entonces, yo voy a decir... Le voy a decir a salir y le decía a Guarrerón, le dije 11 galones de longaniza. ¿De qué longaniza? De... Para el tanque de la... ¿Qué cosa? ¿Qué tanque? ¿De longaniza? ¿De longaniza? ¿Usted le dice longaniza al tanque? Todo el mundo, chico. No, no, no. ¿De dónde es longaniza? No, no, no. La longaniza no es para eso. Vamos, no es para la guagua. No, señor. Es para los automóviles. No, señor. La longaniza es para comer. ¿Cómo para comer? Sí, con pan. Se come longaniza. No, hijo. Eso es gasolina, chico. No, la gasolina es para los automóviles. ¿Cómo yo he dicho allá a Catalina y le he dicho pongo a mí un pan con gasolina y me he dado un pan con... ¿Por qué se han imaginado que usted lo que quiera es un pan con la maniza? ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, oíeme, entonces ya... Sí. Venía por la calle... ¿Una calle ancha? Que tiene una arboleda a cada lado. ¿El Prado? El Prado. Esa es, chico. Entonces yo doblo por la embajada a coger... ¿Embajada? ...desemboca en la otra. ¿Cuál? La que desemboca en la otra. ¿Desemboca? Sí, tú estás parado en Prado. Sí, ajá. Entonces viene caminando por Colón. ¿Cuál es la próxima calle? Bueno, llego a Consulado. Bueno, tú estás parado en Prado. Sí. Entonces, la otra calle es virtud, ¿no? No, señor. Estamos en Consulado. ¿Pero por qué tú te fuiste de Prado? No te muevas de ahí, que no te hice. Pero, compadre... No, ven para Prado otra vez. Bueno, ya estoy en Prado. ¿Estás en Prado ya? Sí, señor. Estoy en Prado. Bueno, all right. Bueno, entonces... Hasta luego. Un momento. ¿Cómo se va del jugado? Porque se supone un juicio. ¿Quién le dijo a usted eso? Pero si tú no estás aquí, ¿cómo va a haber juicio? Pero yo estoy aquí. Tú estás en Prado. ¡Diez pesos de multa por tratar de tupir al señor juez! Bendito, señor juez. ¡Silencio! Pero... ¡Aquí, cálese la boca! Vamos a ver, ¿usted arrolló arrodecito? ¿Cómo lo manejamos? Ah, bueno, eso sí es, chico. Entonces, ¿usted es responsable por no saber manejar bien? No, señora. Pues muy bien. Oiga, que sepa manejar un chofer. Oiga, pues muy bueno que sea. Uno, hay veces que los carros no responden a la insigencia... ...de los frenos cuando tú vas a poner en el coche... ...de ese coche, ¿no? Mira, hace tiempo yo tuve un cacharro ahí. Que mire que me dio trabajo hasta que a fin lo largué, chico. ¿Cacharro? Pues mira que todo el mundo dice que era un fenómeno. Sí, no, no diga eso. Me quedé fenómeno. Bueno, usted hablará más de ese cacharro ahora. Pero bastantes esfuerzos que ha hecho usted por seguir manejando ese cacharro. Pasa, señores. ¿De qué habla el cacharro? No sé de qué. No sé de qué habla. El Patines quiere explicarme cómo ocurrió el accidente. Bueno, el accidente fue... No, accidente no, accidente. Sí, yo vengo por la guagua por la calle Galeano. ¿Para acá o para allá? ¿Eh? ¿Para acá o para allá? ¿Para dónde tú te volvemos a la noche? No, yo no estoy para ningún lado, señor. ¿Usted iba por Galeano para allá o para acá? No, yo iba para allá si tú te pones para allá, pero iba para acá si tú te pones para acá. No, señor. Si yo me pongo para acá, ¿usted va para allá? ¿Pero quién te dijo eso? Si te pones para allá, yo voy para allá. No, porque para allá es para allá. No, chico. Para allá es para acá. Para acá es para... ¿Qué estamos hablando nosotros? Este es yo, que ha formado un lío a hablar como se veía, ¿no, chico? Basta. Que parezca un loco yo a ganas o a ver. Y yo también, acabe de decirme cómo fue el accidente. Sí, doctor, a ver cómo puede justificar esta atropellación. A atropellación, mire el otro, oye el otro. El asunto es que yo venía en la guagua y Rudecindo atravesaba la calle, pero yo soy muy cumplidor del tránsito. Ajá. Y en la esquina, ¿qué anda de aquí? Ajá, sí. En la esquina había un letrero que decía, no parada en esta esquina. No decía eso el letrero. Claro, y como que no se podía parar allí, yo seguí y le pasé por arriba a Rudecindo. Oiga eso, doctor, por Dios. Será imbécil. Tres patines, el letrero quería decir no parar a recoger pasajeros. Pero si hay un transeúnte en la calle, hay que parar. Ah, eso había que explicarlo en el cartel también, que yo no voy ahora a ser adivino ni nada de eso, chico. ¡Justicia, doctor! ¡Justicia! No se preocupe, Rudecindo. Secretario, tome nota que voy a editar sentencia. Venga la sentencia. Tres patines, yo lo siento y soy justo desde luego porque no entiendo ese cuento con que atropelló al gallego. Y como en ese accidente salió este gaito abollado, voy a tenerlo encerrado a Guarapo solamente.